¿Quién se despertó a la hora que yo me voy a dormir y no me quiero dejar dormir? Kaden, Kaden, mira ¡Jesus! 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 Mira ¡Jesus! ¡Mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay! ¡A jugar! ¡A jugar a esta hora! ¡A jugar a esta hora! ¡Mamá! ¡Ay pero es rosita linda! ¡Pero qué linda está! ¡Era está preciosa con cinco meses! ¡Cinco meses! ¡Qué! ¡Love you! ¡Jesus! ¡Jézus! ¡Jézus! ¡Gracias!